Sin dudas, un miércoles muy especial en la revista de Tarde en Casa. Seguimos en vivo a través de las frecuencias del canal educativo. Y qué suerte compartir hoy con Raúl, que por cierto, déjalas directas por un rato. Vamos a dejar el Instagram y vamos a conectarnos porque estamos en vivo, pero no por redes sociales. Bueno, imagínate que estoy viendo, estaba escuchando a Raquelita, a Alejandrito, a Dorian, y estoy viendo que Tarde en Casa tiene 3,647 seguidores. En Instagram, pero en Facebook tenemos ya 28 mil y tanto. Hemos ido creciendo. Entonces nosotros estamos iguales. Hay que seguir subiendo a los seguidores, ¿verdad? Así es. Es importante también, las plataformas digitales son importantes porque mucha gente también nos ve a través de las mismas. Raulito, quiero felicitarte porque eres un excelente padre. De hecho, por estas mismas fechas estuviste el año anterior, no solo con tu bebé, también con tu papá, que es una persona maravillosa y que estuvo acá acompañándote. Sí, de hecho, hoy el bebé no lo traje porque estaba en casa durmiendo su siesta. Él está en preescolar, tiene la parte de la mañana para su escuela y después en la tarde tratamos de que duerma un poquitico la siesta. Y todo lo concerniente, además, estuve haciendo varias cosas. Hoy en el día fui a apelarme. Yo fui cliente de Dorian, además de que soy amigo de él, fui cliente de él. Pero bueno, ahora estoy en Mostache, por allá por playa. Saludo a todos los Carlitos y todo el equipo de Mostache, donde hace un tiempo pues arreglo mi imagen. Y precisamente llegué ayer de Niquero, de Granma, mi Niquero querido. Tú eres muy familiar. Sí, imagínate que fui por una semana para poder estar junto a parte de mis amigos, de la familia que me queda por allá, mi madre. Y terminé pues sacando agua, pues sabes que había la vaguada, toda la situación con el agua. Y por poco, pues casi que no estoy. Cuando Arnaldo, el asistente, me llamó, pues le dijo, oye, estoy ahí pegadito porque quizá no pueda llegar a la capital. Pero por suerte, Dios lo hizo así, aquí estamos. Y Raúl Loro, el aventurero, hoy puede estar en Niquero, pero mañana está en La Habana. Y qué suerte que hayas podido estar con nosotros. Te agradezco justamente por eso. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo especial a toda la gente linda de Niquero que nos está viendo y de la provincia de Granma. Al primo Pepe, que es papá también ahí, ¿eh? Bueno, tú eres muy trabajador también. Hablamos de los invitados hoy en la revista que son actores, pero que tienen emprendimientos, trabajan muchísimo. Tú también tienes mucho trabajo. Sé que estás por estos tiempos en Tropicana, animando, cantando, hasta bailando, creo yo. Muchas personas se preguntan qué ha pasado un poco con la parte actoral de Raúl Lora, y es que sencillamente uno no se puede dividir en tantos pedazos. Hay una parte de la vida en que puedes estar haciéndolo todo, pero hay un momento en que tienes que priorizar. Actualmente estoy en Tropicana de Cuba, de miércoles a domingo, en el segundo tiempo de entretenimiento. Es un sueño hecho realidad porque es como un compendio de todo lo aprendido en mi carrera como actor, como cantante y como presentador. El segundo tiempo de entretenimiento dirigido por Juan Armando Elimagua es la presentación y la venta al turismo nacional e internacional de siete bailes tradicionales bien populares cubanos donde tengo que coreografiar junto a bailarines y bailarinas de Tropicana de Cuba. Es un reto bien importante, pero ahí pongo lo aprendido, lo de la calle con la escuela, y es algo fabuloso que me llena y que por supuesto llena también el segundo tiempo, que no es por menospreciar el show que estaban con anterioridad en el segundo tiempo, pero el turismo nacional que es para el que está preparado. Y el internacional no solamente se queda en un primer tiempo de espectáculo que es Holabana, sino después también ya se quedan para disfrutar de ese segundo tiempo. Así que aprovecho para saludar a todos los padres de Tropicana de Cuba, que son mis amigos, darle un poquito de promoción a que este domingo estará Manolito Simonet y su trabuco por allá, festejando el Día de los Padres para él y para todos los músicos. Y bueno, especialmente para Jojen Kimok, ese director general de Tropicana por la parte de Palmares, que también es papá. Bueno, pues el saludo para todos ellos. Además de ese trabajo como presentador del segundo show de Tropicana, ¿estás preparando un disco? A ver, estoy preparando, en lo que las cosas se suceden, un disco que estuvo pausado por el tiempo de la COVID, un disco que se hace amar a 40 grados junto al septeto moneda nacional de Gustavo Rebés y Gler, que es un excelente padre, que le envío saludos por allá por Santiago de Cuba. Hoy en día la limitante es dejar pausado el trabajo que se hace en la capital para poder llegar a Santiago, a los estudios Yvonne y de Legren, para poder seguir ese disco. Ya tenemos tres temas grabados, que por ejemplo, está seguro que yo vuelvo. Hay Cabo Cruz y Besos por Vicio, con el maestro Eduardo Tiburón Morales, pero hay siete temas que todavía están por hacer cosas. Este tema, por ejemplo, Dibujar el amor, que lo escuchamos, pertenece al CD Ultrasonido, que fue precisamente el nombre que le puse para el último ultrasonido visto ya de mi hijo hace seis años aproximadamente. Es un disco que yo no creo que se vaya a poner viejo, o longevo, para decirlo de la mejor forma, porque cada año se le va haciendo un videoclip a cada uno de los temas, radiándolo un poco y subiendo a las plataformas. Hoy en día me siento sumamente feliz, porque además de mi hijo, Alain Francisco, que cumplió seis años, el pasado domingo cuatro, está por llegar al mundo. Todavía falta un poquitico, pero ya, mi señora, ya encargamos nuevamente y voy a ser papá por segunda ocasión para una hembrita. La beba, viene en camino la beba. Sí, como decimos en el Argo Popular, viene la pareja. Qué bueno. Así que tenemos un nombre pensado por el momento, María Cataleya. Qué lindo. Algo bien romántico. En esta ocasión le di oportunidad a mi señora, a Lisandra, a que escogiera ella el nombre. Y por ahí está, sencillamente puse un compendio de María para con Cataleya. Así que bueno, para Lisandra también, para mi padre Raúl, que es un excelente padre, pues la mayor de las bendiciones para todos los padres de mi familia, a mi tío Fernando, a todos. En fin, porque son muchos, la familia es bastante grande. Bueno, pues doble la felicitación por el bebé que está en casa y por la que viene en camino, la beba, que pronto estará con la familia. Gracias otra vez por llegar. Felicidades, sé que vas a estar mañana en Bellas Artes. Mañana voy a estar, ah, gracias por recordármelo. Mañana voy a estar en el Museo de Bellas Artes, sobre las 7 de la noche aproximadamente. Voy a estar con el colectivo de Piso 6, porque aunque no formo parte actualmente en el habitual, que nadie sabe, a lo mejor el aventurero regrese. Por ahí está Karen. Quieren saludar a Karel, Karel Renzoli, que es el director, y es papá también, a Leo, que es papá también, de ese pequeño, y a todo el colectivo de padres de Piso 6. Mañana estaremos festejando los 20 cumpleaños de Piso 6, así que es una semana completamente de celebraciones. Bueno, pues allí estaremos mañana en Bellas Artes. Gracias por llegar a otra vez. Gracias a ti también. Y pasa un domingo maravilloso. Embúyate. Claro que sí, pronto. Usted no se vaya. Así que con nosotros les recuerdo que estamos en vivo. Continúe entonces con Raquel y sus invitados siempre de Tarde en Casa.